Hola, soy Ángela y desde la Biblioteca Pública, Miguel Hernández, hoy os queremos contar un cuento. El cuento se titula Cosas que me gustan de ir a dormir, autor Tracy Moroni, de la colección Sentimientos. Comenzamos. Me gusta mucho ir a dormir y estas son las cosas que más me gusta hacer antes de acostarme. Lo primero de todo, bañarme. Luego, cepillarme los dientes, que es una de las cosas más importantes. Y ponerme mi pijama favorito, que como podéis ver, se lo pone él solito. Mamá se disfruta de un monstruo cariñoso y me persigue hasta darme un gran abrazo. Me meto en la cama con mi peluche y papá me lee un cuento. Como podéis ver, está leyendo el mismo cuento que nosotros. Luego, hablamos de los mejores momentos del día. Cuando construimos juntos una cabaña en un árbol, hago un dibujo muy bonito para mamá o juego con mis amigos. Recordad siempre que mis mejores momentos le hacen sentir muy bien. Entonces papá siempre me dice. De todos los miles de millones de conejitos que hay en el mundo, he tenido la suerte de que el mejor seas tú. Te quiero. Eso me hace sentir muy especial. Cierro los ojos y pienso en todo lo que me gustaría soñar. Ir volando hasta la luna montando en un moscardón gigante. A navegar en un barco pirata por un mar de mermelada lleno de peces dorados. Duermo y sueño calentito en mi cama, sintiéndome muy querido y seguro. Y el conejito ya se ha quedado dormido. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y colorín colorado, este cuento se acaba.